Una vez vista la importancia de cubrir las necesidades higiénicas de los empleados para evitar su desmotivación y repasado los factores auténticamente motivacionales, vídeos que puedes ver en mi canal de YouTube, hoy vamos a comprobar que esto del compromiso no es cuestión de blanco o negro, sino que podemos tener varios niveles. Seguimos pues desgranando las interioridades del concepto de compromiso de los empleados. Hola, soy José María Garrido de Fresh Mentoring y déjame decirte una cosa. Hemos definido compromiso como una actitud operativa y exigente por la cual el empleado pone su ambición, sus aspiraciones y su energía a resolver los problemas, los objetivos y los proyectos de la empresa. Todos los empleados tienen algún nivel de compromiso porque acuden al trabajo, realizan tareas, cumplen las normas, asumen responsabilidades, utilizan sus conocimientos y habilidades, aplican cierta lealtad a la misma, contribuyen a los objetivos o manifiestan algún tipo de vínculo emocional con la empresa porque quieren permanecer en ella de alguna manera. Pero parece evidente que todo ello se manifiesta con distintas intensidades y niveles de energía entre unos empleados y otros. Es decir, que el compromiso no es cuestión de blanco o negro, sino de distintas gamas de grises. Por simplificar, podemos hablar de cuatro niveles de compromiso. El nivel uno sería el de los compradores de dinero. Entienden el trabajo como una relación de transacción comercial. Hacen lo que se les manda y cobran su salario por ello. Hacen lo que se les pide, pero no se sienten responsables de los resultados. En el nivel dos tendríamos a los cumplidores. No solo hacen correctamente la tarea que se les encomienda, sino que se hacen responsables de ella. Implican en la tarea su conocimiento, su voluntad y su energía. Y hacen de ella su objetivo porque luchan por él. En el nivel tres estaría ocupado por los ambiciosos. Son personas con aspiraciones. Encuentran en las necesidades de la empresa, desafíos, problemas y proyectos. El lugar idóneo para hacer realidad sus aspiraciones. Volcar y aplicar sus conocimientos. Y dejar su impronta. Y en el nivel cuatro situaríamos a los 100%. Personas con aspiraciones y ambición claramente por encima de la media. Pretenden llegar lejos, hacer una carrera brillante. Conseguir logros destacables. Por eso, transfieren a la empresa toda su energía. Convierten sus objetivos y problemas en desafíos personales. Y se comprometen en ello más allá de lo profesional. Cuatro niveles muy diferentes, con sus consiguientes muy diferentes aportaciones de valor y riqueza profesional para la empresa. Y como ahora nos preguntamos de qué depende que el empleado se sitúe en uno u otro nivel, pues le daremos respuesta en los próximos vídeos, que puedes ver sin perderte ninguno siguiendo el hashtag reflexiones mañaneras en LinkedIn. En cualquier caso, ¿a qué nivel de compromiso te sitúas tú hoy en la empresa actual? ¿Y cuál es el nivel de compromiso más habitual en tu empresa? Anímate a intercambiar ideas con nosotros sobre todo esto en los comentarios. Bueno, no olvides recomendar este vídeo si crees que puede ser de interés para tus contactos. Y recuerda que estaré encantado de escucharte si decides ponerte en contacto conmigo. Que pases un buen día y que tengas una gran semana.